Juanfran, Carrasco ahora por la derecha, el mejor del Atlético de Madrid. ¡Saca el centro! ¡Lo que le acaba de parar ahí Claudio Bravo a Griezmann! ¡Lo que acaba de fallar Griezmann! ¡Gran acción de Carrasco! ¡Merecía el gol el Atlético de Madrid! Ahí Carrasco se inventa ese centro y Griezmann... Ahí... y con el pie derecho y yo creo que de casualidad...